que nos va a presentar el profesor Jesús Ojeda. Jesús Ojeda es profesor e investigador del Instituto de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Es autor de numerosos trabajos sobre filosofía política. También está culminando su decisión de filosofía nos enorgullece que lo haga precisamente en la Universidad Simón Bolívar y en nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium y de estos espacios de la Universidad Simón Bolívar pues también agradecemos a todas las personas, todos los profesores, todos los amigos que nos están acompañando esta tarde y me toca el honor de presentar esta exposición de hoy. El profesor Jesús Ojeda nos va a hablar sobre Alexis de Tocqueville, la libertad frente al torbellino igualitarista. Muchísimas gracias a todos. Adelante, profesor. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que están presentes en este encuentro sobre el gran filósofo Alexis de Tocqueville, que es un filósofo francés, además es político, fue político, historiador, sociólogo y ese autor escribió un libro fundamental que es La democracia en América que nosotros vamos a tratar de reflexionar hoy sobre ese libro porque, como vieron en el título, en el título hay dos conceptos que son fundamentales del autor, que es la libertad y la igualdad. Hay un tercer concepto importantísimo en el autor, que es el de la revolución, que por cierto, está muy analizado ese concepto, Tocqueville lo analizó en su libro El Antiguo Régimen y la Revolución, que fue su último libro escrito en 1856. Nosotros nos vamos a detener fundamentalmente no en ese concepto de revolución, sino en el concepto de libertad e igualdad a través del libro La democracia en América. Es decir, que todas las ideas que yo voy a expresar se encuentran en ese libro. Yo acompaño esta conferencia siempre con un artículo, entonces durante la conferencia no voy a dar páginas de dónde se encuentra la cita que voy a hacer, sino que aquellos que tengan interesado después lo pueden comprobar en el artículo que posteriormente van a recibir ustedes. Bueno, lo más importante es que Tocqueville es un autor, es un liberal atípico. ¿Por qué digo que es un liberal atípico? Porque es un liberal que de alguna manera analizó de manera radical un tema polémico, que es la igualdad. Tocqueville, al igual que John Roll y todos los liberales, siempre cuando hay el dilema entre la igualdad y la libertad, la concepción liberal siempre decide por la libertad. Es decir, que el elemento fundamental en una decisión política, en una decisión social, en donde esté ese dilema, siempre se debe decidir por la libertad. Pero a mí me interesa presentar el concepto de igualdad en Tocqueville porque él se diferencia totalmente de las concepciones liberales tradicionales, porque normalmente las concepciones liberales tradicionales presentan el lado negativo de la igualdad. En cambio, en el caso de Tocqueville, él presenta no solamente el lado negativo, peligroso, el riesgo que produce la igualdad, sino que también él no presenta el concepto positivo, la igualdad que yo en este momento voy a detenerme, que son los siguientes. Fíjense lo que dice de la igualdad en su característica positiva. Es una idea fuerza, una idea que impulsa. Es casi como un destino. Ni siquiera los hombres, con toda su energía y fuerza, la pueden parar. Eso lo dice en el primer volumen de la democracia de América. Es un valor providencial y universal. Es un valor eje, es una pasión, es decir, es un amor arrollador que impulsa. Es un valor regulativo. Y fíjense la característica que le da al valor regulativo. Lleva a todos los hombres a las leyes, a los gobernantes a nuevas máximas. Y a los seres humanos a nuevas relaciones. Por eso es un valor regulativo. Además, es un valor que incentiva la imaginación. Tocqueville nos dice que los seres humanos, cuando están en una situación difícil, cuando busca defender sus derechos, se vuelve imaginativo. Y además, por último, el otro valor que le da Tocqueville es que produce relaciones nuevas y equilibradas. Es decir, que para Tocqueville, no solamente la igualdad tiene unas connotaciones negativas, sino que además tiene una serie de aspectos positivos que son sumamente importantes. Desde mi punto de vista, él hizo unos cambios radicales en este concepto de igualdad porque lo vio desde un liberal. El primer aporte que hace Tocqueville, desde mi punto de vista, es que la igualdad ya no está referida solamente a la igualdad frente a la ley. Es decir, que sería la igualdad política. Sino que Tocqueville, la igualdad es un valor, es una pasión, es un fenómeno político y es una actividad política. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que la igualdad permea todos los ámbitos del ser humano y que de alguna manera lo impulsa a actuar dentro del ámbito de la política. Por lo tanto, no tiene una característica formal, sino que tiene una característica fundamentalmente de acción política. Ahora, la pregunta que viene es ¿por qué Tocqueville, si le dio toda esta característica que es imparable, que es casi como un destino, también nos señala los riesgos, los peligros que esta igualdad lleva? Y la mayoría de los estudiosos de Tocqueville presentan este lado de la igualdad, el lado negativo, que es extremadamente importante. Pero yo creo que Tocqueville nos hizo un gran aporte al darnos la igualdad también en la parte positiva, porque eso no va a servir para entender la democracia actual, como vamos a decir al final de nuestra conferencia. Fíjense los peligros. El primer peligro es que la igualdad atenta contra la libertad. ¿Por qué él dice eso? Dice eso porque cuando el ser humano tiene la pasión igualitaria, está propensa hacia la esclavitud. está propensa al querer que los seres superiores regresen a las condiciones inferiores. Es decir, que tiene una especie de lo que decía Nietzsche de resentimiento. Y entonces, nos lleva además a otro problema serio, al problema del individualismo, porque según él, el individualismo no es un defecto del liberalismo, sino el liberalismo, el individualismo es un problema de la igualdad. ¿Por qué? Porque los seres humanos buscan ir contra la tradición y buscan ir contra la jerarquía. Al buscar esa lucha contra la jerarquía, entonces se aísla. Consideran que debe hacer un trabajo de manera individual y no de manera colectiva. Entonces, para Toqueville eso era un peligro, porque si vamos hacia el individualismo, tenemos un problema serio. y el problema serio es que se pierde la sensibilidad política, se pierde la red pública, la cosa pública, el interés por lo público. Y entonces, la igualdad, es decir, ese torbellino de la igualdad, ha llevado también a que se exacerbe ese individualismo. Pero lo más grave, además de atentar contra la libertad, promover el individualismo, es que la igualdad nos lleva a un problema extremadamente serio que es el colectivismo. Es decir, que hay una tendencia de esta pasión igualitaria hacia el colectivismo. Y ese colectivismo también atenta contra la diversidad y atenta contra el pluralismo. Por eso le preocupa enormemente a Toqueville, le preocupa enormemente ese concepto de la igualdad en su dimensión negativa. Pero, Toqueville, lo importante en la democracia de América es que en el primer tomo nos presenta toda su teoría sobre la igualdad y en el segundo tomo nos presenta cómo cómo funciona ese concepto en todas las costumbres, en las creencias, sobre todo la investigación que hizo en Estados Unidos a partir de 1831 con su compañero Claude Bemond que hicieron una investigación en Estados Unidos y gracias a esa investigación se dio el libro La democracia en América. Pero Toqueville no solamente se limita a presentarnos el problema de la relación de la libertad y de la igualdad, sino que además nos da cuáles son las posibles soluciones frente a ese problema. No hay forma de parar el torbellino de la igualdad. Eso es lo fundamental de la tesis de Toqueville. No hay forma de pararlo. Entonces la democracia tiene que aprender a vivir con ese concepto. Es decir, cómo salvaguardar la libertad en un torbellino igualitario. Ese es todo el problema de la democracia en Toqueville. Las soluciones que él nos da son las siguientes que a mí me parece extremadamente vigente. Primero, descentralización del poder. Es de la tesis del sistema federal. Hay que descentralizar el poder y descentralizar la administración. Porque de esta manera todas las partes dentro de una ciudad participan. Ven como propios los problemas. No los centralizan nada más en el Estado. No están esperando respuestas. Sino que todas las parcelas de la sociedad tratan de arreglar su problema. De llegar a acuerdos. Por eso el sistema federal para él es sumamente importante. El segundo que va a ser retomado por otro autor actual que es Walser, Michael Walser, va a retomar lo que él llama las asociaciones voluntarias. Él parte de que debe haber una pluralidad de asociaciones. Una sociedad democrática debe funcionar con asociaciones. Estas asociaciones pueden ser culturales, pueden ser políticas, pueden ser administrativas, comerciales, industriales. En la medida en que haya mayor cantidad de asociaciones, mayor es la fortaleza que tiene una democracia. porque evita la anarquía, promueve la participación de los ciudadanos y además las asociaciones tienen un elemento importante desde el punto de vista psicológico según Tocqueville. lleva del individuo a la red pública, a lo público. Es decir, que establece, las asociaciones establecen un puente entre el interés privado y el interés colectivo. por eso son extremadamente importantes para él. También él habla de la libertad de prensa. Él tiene sus reparos. Menos mal que no está en esta época de los fake news porque si tuviese los fake news casi le da una taquicardia a Tocqueville. Él tenía unos reparos con la libertad de prensa. Dice que había que tener cuidado, pero él dice que los beneficios de la libertad de prensa es mayor que los males que puede hacer. Siempre la libertad de prensa va a tener una connotación positiva frente a los males posible que pueda tener. Es decir, las manipulaciones que se pueden hacer, los procesos ideológicos, etcétera. Por eso él tenía reparo con la libertad de prensa. No que iba contra la libertad de prensa, sino que siempre había dicho cuidado con la prensa. Y después introduce un elemento que a muchas personas, a muchos estudiosos de Tocqueville parecía extraño, que es el concepto de lo religioso. Los religiosos también forman parte del sistema democrático. Y es importantísimo respetar las asociaciones religiosas. Las asociaciones religiosas, dice él, tienen proyectos universales, tienen manera de comportamientos universales y creencias universales que nos pueden permitir a nosotros en nuestra vida cotidiana saber no orientar y además tener ciertos mecanismos de seguridad. Entonces, la religión se convierte como un elemento de equilibrio emocional y social para Tocqueville. ¿Qué entiende por libertad Tocqueville? Aquí casi todos los especialistas sobre el autor, bueno, tienen diferentes interpretaciones. ¿Por qué tienen diferentes interpretaciones? Porque Tocqueville normalmente utiliza el término libertad, o sea, no lo lleva a nivel plural, pero cuando uno analiza sus obras, todas sus obras, va a descubrir que cuando se refiere a libertad, se refiere igualmente que como con la igualdad, es decir, es una pasión, es un elemento que influye en todos los ámbitos de la vida. Entonces, por eso va a hablar de la libertad de prensa, la libertad de culto, la libertad de opinar, la libertad de comercio, la libertad de asociación. Es decir, que para él, como le dice en una carta a Stuart Mill, la libertad es un gusto, es una preferencia, es el elemento fundamental, es la fuente de la democracia, ella debe permear todos los ámbitos de la democracia y ella debe ser el muro de contención frente al torbellino igualitario. Entonces, es un concepto amplio de la libertad, va más allá de la concepción tradicional y de la concepción de algunos otros liberales que fundamentalmente enfatiza la libertad negativa, es decir, eso no tener obstáculo, pero en el caso de Toqueville es no solamente la libertad negativa, sino también la libertad positiva, es decir, todas las opciones que tenemos como ser humano de expandir nuestra libertad, nuestro gusto, nuestra preferencia, nuestras inquietudes dentro de la sociedad y eso debe ser el muro de contención de todo lo que son la tiranía, los sistemas despóticos, los sistemas cerrados. Bueno, esto es más o menos las ideas esenciales en cuanto a la igualdad y la libertad, pero aquí viene la hipótesis que yo quiero plantearle a ustedes para la discusión. Toqueville es el iniciador de mi punto de vista del problema central de la democracia actual, la tensión permanente entre la libertad y la igualdad. La igualdad de la que hablaba Toqueville es la igualdad de condiciones, es decir, es una igualdad que busca la tendencia a la nivelación, a la muerte de lo que se llama la jerarquía que son ontológicas, que se han decretado por naturaleza, aquella cosa de casta porque es así. Contra eso iba este tipo de igualdad, pero resulta que el concepto de igualdad que habló Toqueville en la época actual está mucho más compleja, es decir, el peligro que vio Toqueville en su época en este momento está en expansión total y yo sí comparto lo de él, es decir, de nada sirve que nosotros nos neguemos a esas realidades, de nada sirve, por lo tanto, frente a esta explosión de igualdad que se refleja en grupos de presión, en movimientos, en tendencias actuales que nos parecen extrañas, ahí se está viendo toda una explosión de personas que de alguna manera quieren ser reconocidas, de grupos que quieren ser reconocidos, de grupos que quieren tener su parte dentro de la parte y Toqueville no plantea que los liberales deben tener, no tener miedo frente a eso, es decir, que frente a esos movimientos, a esas tendencias, a ese torbellino igualitario, no se le puede tener miedo, tampoco se pueden solapar, se pueden olvidar, se pueden de alguna manera marginar, no, está allí, no dice Toqueville en su democracia en América, están allí, ahora nosotros tenemos que ver en qué medida la podemos asimilar como sociedad para convertir en asociaciones, en aquellos aspectos que sean positivos, pero en los aspectos que sean negativos y sean riesgosos, nosotros tenemos que poner siempre la mirada, pendientes del peligro que ellas puedan producir, para eso tenemos las leyes, las presiones sociales, las presiones de grupo, las presiones individuales, y tenemos muchísimos mecanismos para contrarrestar los elementos negativos que tienen la igualdad, pero los elementos positivos se tienen que asimilar, por ejemplo, de nada sirvió en una época ir contra los sufragistas, las mujeres querían la igualdad de voto, y hubo un momento en que hubo una reacción ocultándola, tapándola, marginándola, e incluso hubo muerto por esa búsqueda de esa igualdad, y ahorita que tenemos que las mujeres votan, esa tesis de Toqueville, una maravilla, fíjense en los sindicatos, cuando los seres humanos quisieron reorganizarse en sindicatos porque les parecía que tenían que buscar su igualdad económica, su igualdad social y su reconocimiento dentro de una estructura social, entonces, ¿qué pasó? Muchos muertos, gente que se negaba a reconocer la importancia de esa parte, y Toqueville va a decirlo, un liberal tiene que saber vivir en la tensión, la democracia no se va a resolver nunca, siempre va a haber una tensión entre la libertad y la igualdad, y por lo tanto, el liberal tiene que aprender a vivir en eso sin socavar nunca su libertad, porque el elemento esencial es la libertad, pero tiene que saber vivir dentro de ese ámbito de la igualdad, y así tenemos muchos casos, ahorita tenemos los problemas de género, tenemos gente que está dentro del feminismo, tenemos movimientos políticos, tenemos movimientos que nos parecen extraños, el solo hecho de su teoría, etcétera, pero, e insisto, Toqueville nos va a decir eso está ahí, entonces tienes que aprender a ver su lado positivo y lo asimilas socialmente, y su lado negativo lo contrarresta, pero no te sirve negarlo, no sirve para nada negarlo, por eso es que puso la palabra que es casi como un destino en la igualdad, está allí, ella es arrolladora, si no la tomamos en cuenta, nos arrolla, entonces creo aquí vao para cerrar, quiero dar este enfoque para que lo diputamos, a mí me parece que los sistemas liberales actuales si no toman en cuenta ese torbellino de la igualdad y hacen un esfuerzo de asimilación de sus elementos positivos y establecer leyes fuertes presiones sociales para sus elementos negativos, entonces desde mi punto de vista va a pasar algo que creo que ya inició en el plano mundial, en vez de existir la concesión liberal montada en la tolerancia que es una de sus virtudes esenciales más el estado de derecho que es otro de sus elementos esenciales, cuando el sistema liberal no asume esa responsabilidad entonces viene lo que se llaman actualmente los grupos extremos, los grupos sin tolerancia que no tienen capacidad para asimilar a los otros grupos, a la diferencia, a la pluralidad, entonces qué va a pasar que el liberalismo en vez de presentarse como un elemento esencial que sabe lidiar con los elementos de la igualdad, entonces le está dejando terreno a estos grupos que precisamente violan todos los valores liberales, eso es lo que me tiene preocupado y por eso me gusta este autor porque este autor sigue vigente no dice bueno cuál es el punto central de cualquier democracia la libertad muy bien perfecto ahora tú crees que vas a poder vivir esa libertad tranquilo entonces tú pasaste a la lista de los ilusos porque esa libertad va a ser siempre contrarrestada por ese torbellino y eso es lo fantástico de la democracia el que yo sé que no lo voy a resolver el que está permanentemente allí el sentido de creación el que yo tengo que buscar nuevas leyes nuevo muro de contención nueva manera de ver las cosas esa es la gran enseñanza que vi para mí además tú ya estás emocionado hablándole a usted aquí entonces me preocupa que la tendencia liberal fuerte que tiene todo un antecedente importantísimo esté cediendo terreno a neonazis a fascistas a gente que tiene una concesión de la sociedad cerrada que no quiere ver por ningún lado el pluralismo que detestan el pluralismo que detestan la tolerancia que les testan el estado de derecho entonces yo creo que tiene razón lo que dijo permítame citarle lo que dijo Ortega y Gasset una frase admirable miren Ortega y Gasset ha llegado el momento en que se vuelva a leer a Toqueville por primera vez a ver si se le entiende o sea que es un autor que no solamente es una referencia importante sino que es una referencia sin la cual no entenderíamos lo que nos está pasando en la época actual y quiero finalizar con una frase que para mí es un diamante de una frase que la saqué de una carta que le mandó a John Stuart Mill miren lo que dice sobre la libertad y la igualdad la libertad para mí la libertad para mí es un gusto y la igualdad un instinto y una razón casi lo voy a decir de memoria muchas personas dicen tenerla pero yo tengo ambas en mi corazón y lucho por ellas esa es la clave del pensamiento de Toqueville mantenerse firme en la libertad sin miedo al torbellino igualitario buenas tardes gracias profesor Ojeda excelente presentación la verdad es que yo también estoy bastante sacudida con todas las ideas que ha compartido con nosotros en este en estos minutos tenemos varias preguntas voy a comenzar con esta ¿por qué Toqueville avizora la llegada del totalitarismo cuando en el siglo 19 todavía no existía el totalitarismo ni siquiera como palabra ¿cómo pudo tener esa visión casi 100 años antes del surgimiento totalitario? gracias repondo directamente muchas gracias por la pregunta no solamente avizoró esa parte sino avizoró que había dos grandes potencias en su libro de la la democracia en América habla de la potencia de Estados Unidos y de Rusia que es un problema que tenemos actualmente en Ucrania lo avizoró tiene un párrafo entero diciendo que se iban a hacer las dos grandes potencias mundiales y en el caso de totalitarismo él usa despotismo el concepto que él utiliza no es totalitarismo sino despotismo y lo avizoró porque como partido de la teoría de la que la igualdad era arrolladora entonces vio que el totalitarismo el despotismo que sería voy a usar una licencia teórica como el equivalente al totalitarismo ¿por qué? porque el totalitarismo que busca uniformar y entonces ese es lo que le preocupaba el colectivismo y que luego que va a ser el totalitarismo quitan la pluralidad el primer elemento que quita el totalitarismo después de menoscabar la libertad busca establecer dentro de la sociedad algo homogéneo colectivo uniforme eso es lo que tenía asustado asustado ese era el terror religioso que él llamaba mi terror religioso es ver la consecuencia última de la igualdad que nos lleve a un colectivismo y ese colectivismo llevado al extremo usando el lenguaje moderno de la filosofía política se llama totalitarismo es decir que el equivalente del despotismo de Tocqueville es el totalitarismo que vemos en esta época y él lo intuyó porque sabía que la igualdad es arrolladora y entonces nos dijo cuidado con ese peligro gracias profesor hay una pregunta perdón voy a leer la pregunta que formula el doctor Eduardo Roch Castillo le damos un saludo bien especial la pregunta es la siguiente la sustitución de la religión por la razón no crea otra religión que es la no religión la ética y la moral occidental son producto de un proceso continuo de revisión de unos valores que se asumen a universales el torbellino de la igualdad puede ser controlado en las democracias modernas por la libertad cuáles son los límites de la libertad bueno ahí hay varias preguntas unidas yo comparto la tesis de Karen Smith o sea por más que hemos tratado de secularizar la teología la política lo que es es teología es bien difícil conseguir un bisturí para establecer eso esa diferencia entre esos dos elementos entre esos dos elementos la ilustración precisamente el sueño de la ilustración cuál era como decía Gadamer el sueño de la ilustración era quitar los prejuicios pero resulta que al quitar los prejuicios hizo el más grande prejuicio es decir es bien complicado lo vemos actualmente cada vez que estamos en una situación de crisis este los elementos religiosos salen a flote como decía Sioran indícame un sitio donde hay una crisis te indico un sitio donde hay religión es decir la religión siempre ha estado presente es más los presidentes los mandatarios que han tratado de suprimir la religión ha sido un desastre ha sido un caos fíjese el caso el caso que pasó con Cuba el caso que pasó con la Unión Soviética que trataron de eliminar la religión y le pasó como a los primeros cristianos es decir tú sacas una persona y salen mil tú eliminas una persona y salen mil no hay forma de pararlo tampoco son elementos que siempre están unidos a la política y Toqueville vio esa dimensión religiosa admirable de mi punto de vista lo vio como ideal es decir hay elementos ideales dentro de los religiosos que nos pueden servir a nosotros en la vida cotidiana pero es un tema complejísimo que bueno había que dedicarle un tiempo nada más para esa parte pero pero es importante ver que es bien complicado salir del elemento religioso y este la la libertad siempre va a estar enfrentada a ese torbellino y la libertad igual que el torbellino igualitario como dice Toqueville tiene una frase admirable promueve imaginación por lo tanto mientras esté el elemento de la imaginación es prácticamente imposible que la libertad tenga límites siempre va a encontrar camino para salir siempre va a encontrar requisito mire los sistemas totalitarios nunca fueron totalmente totalitarios siempre habría requisito ni siquiera el muro de Berlín se salvó el muro de Berlín por debajo trataron de meterse las personas es decir que el ser humano siempre ha encontrado requisito cuando está frente a un sistema totalitario los sistemas totalitarios siempre tienen algún hueco algún punto por donde se cuela la libertad y por lo tanto mientras el ser humano utilice la imaginación nosotros tenemos vida frente al torbellino de igualitario muchas gracias profesor aquí hay una inquietud que voy a unir dos preguntas que formularon por acá una es la idea fuerza la igualdad como idea fuerza no supone igualdad en el derecho a la libertad igualdad en el derecho a ser diferentes ¿por qué no se aborda la igualdad y la libertad como partes de un mismo concepto no se puede hablar de genuina libertad sin genuina igualdad y no puede haber genuina igualdad sin genuina libertad esas son las inquietudes que expresan varios de nuestros participantes gracias muy bien le agradezco enormemente que hayan tenido esa última intervención yo sí comparto eso son 100 meses imposible separarlo es la tesis de Toqueville imposible separarlo cuando hablas de igualdad es que está implícita la libertad y cuando hablo de libertad para Toqueville está implícita la igualdad los seres humanos buscamos de alguna manera ser reconocidos y a la vez queremos actuar ese queremos actuar a la libertad pero queremos ser reconocidos a la igualdad entonces esos dos elementos siempre van a estar presentes en la política y la única diferencia que tiene Toqueville con respecto a otras concepciones liberales es que ambos son pasiones están allí es como bien difícil como dije anteriormente conseguir un bisturí que me diga hasta aquí llega la libertad y a partir de ahora la igualdad eso no tiene sentido para Toqueville en el momento en que yo pongo en práctica mi libertad estoy poniendo en práctica la igualdad y en el momento que estoy poniendo práctica la igualdad es decir que hago el reconocimiento de la diversidad y de pluralismo y soy tolerante estoy poniendo en práctica mi libertad solamente que la libertad tiene dos elementos que son esenciales igual que la libertad que es la parte íntima y la parte exterior o sea lo privado y lo público entonces por eso es que se hace complejo se hace complejo porque tanto la libertad como la igualdad tienen lo privado y lo público solamente que la igualdad hace un énfasis en lo público y la libertad hace un énfasis en lo privado pero ambos tienen los dos elementos por eso es extremadamente complejo y por eso seguimos trancados con la democracia menos mal porque si tuviésemos resuelto la democracia estamos en totalitarismo muchas gracias profesor Ojeda nos preguntan o le preguntan por acá la construcción de la libertad en medio de la tiranía o incluso en medio de una realidad totalitaria podría darse a partir del ejercicio de ese muro de contención que usted refirió que significan el despliegue de los gustos y las preferencias personales incluso el ocio el ejercicio del ocio en sentido griego muchas gracias oye muy bien muy bien oye fantástico e imposible la libertad y la dimensión lúdica la libertad es un disfrute es una plenitud de ser humano por lo tanto la libertad tiene que ver con la preferencia con el gusto con la comida con la sensación con la música el arte la música con todas las dimensiones eso es lo que debe hacer un sistema democrático hacer que los seres humanos vivan plenamente todas sus dimensiones de la libertad la libertad también es preferencia yo quiero comer esto quiero ver esa obra teatral quiero escuchar esta música es más esos elementos son poderosísimos contra el torbellino igualitario porque el torbellino igualitario no puede nada contra eso miren tenemos el caso ahorita aquí estamos disfrutando de una conferencia y el torbellino igualitario no nos está haciendo nada estamos disfrutando de la conferencia del diálogo de hablar de decir nuestras ideas siempre va a haber requisito y ese ese tiene que ser desarrollado porque la gente cree que la libertad nada más es lucha determinaciones grandes de heroísmo no 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 la libertad es todo lo que está dentro de la vida cotidiana es minuciosa en las pequeñas cosas mientras más pequeña mejor porque esas son en donde no se pueden invadir son aquellas cosas aquella parte en donde el el exterior prácticamente queda exterior pues lo que funciona es el interior mi gusto mis pequeñas cosas mi libro los libros la lectura el placer que ella produce esa para mí son las que más contrarrestan el totalitarismo es más han sido las únicas que han sobrevivido al totalitarismo e incluso en los campos de concentración fíjense que en los campos de concentración un cubierto que para nosotros es algo normal ese cubierto pasó en un campo de concentración a ser una obra de arte ¿por qué? porque el que la está viendo la está viendo como una obra de arte ni siquiera en el campo de concentración ahí tenía Jean Paul Sartre tenía razón aún frente al paredón yo soy libre yo puedo decidir renunciar a mis ideas o seguir con ellas aún frente al paredón tengo opción una maravilla lo que dijo Jean Paul Sartre gracias profesor voy a leer esta pregunta ¿cómo se puede dar la batalla cultural liberal desde un ambiente totalitario sabiendo que el totalitarismo usa palabras seductoras debemos adaptar nuestro lenguaje hacer ajustes en los modismos gracias bien gracias por la pregunta ¿por qué totalitarismo tiene lenguaje seductor y entonces me quieren decir que el liberalismo no puede tener su lenguaje seductor me lo voy a decir uno bien seductor el haber dicho fíjense en el caso de John Locke con el concepto de tolerancia el concepto de tolerancia ahorita es un concepto todavía seductor nosotros en las situaciones límites decimos concha le tenemos que ser tolerante con eso o no hay que ser tolerante pero resulta que ese ese concepto viene de John Locke y Voltaire entonces siempre nosotros pensamos que los otros son seductor y ¿por qué el liberalismo no puede ser seductor? ese es su reto él tiene que buscar un nuevo discurso que atrapie a la gente hacia su ámbito no tiene que estar siguiendo el otro discurso no tiene que crear su propio discurso sus propias teorías por eso a mí me alegra por ejemplo John Rawls sacó una nueva teoría sobre la justicia la gente pensaba que se había agotado con Aristóteles y no se agotó con Aristóteles John Rawls creó un nuevo discurso Haber me ha creado nuevos recursos entonces yo creo que así como la gente que está en el totalitarismo es hábil desde el punto de vista la retórica uno de los retos que tiene el liberalismo es también que tiene que manejar manejarse discursivamente no tener miedo porque le doy a un caso concreto cuando van a hablar de economía tienen miedo de hablar de libre mercado de la mano invisible que son una metáfora bellísima la mano invisible es una metáfora bellísima pero tienen miedo porque entonces pierde votos pierde clientes pierde gente entonces usa el lenguaje del otro para poder llegar a las opciones del poder no tienen que asumir plenamente su concepción de la vida eso es lo que nos está diciendo Toqueville Toqueville viene de la aristocracia un hombre quien es la aristocracia tiene una sensibilidad política como para entender otras dimensiones que estaban más allá de su ámbito tradicional entonces el liberalismo tiene que estar permanentemente en un estado de creación porque si no el otro pica adelante y no tenerle miedo a su discurso tiene que aprender tiene que darle fuerza a sus argumentos excelente profesor voy a leer esta pregunta y agregar algo que está conectada con otra pregunta en esta dualidad entre individualismo e igualdad en qué punto considera usted que la tolerancia y la promoción de la igualdad se vuelve se transforma en sumisión ante los intereses de minorías o ante los intereses de la mayoría gracias bueno siguiendo Toqueville ningún interés se debe imponer frente a la libertad y hay casos John Ross hizo esa pregunta John Ross en la teoría de la justicia se hizo la pregunta hasta dónde debemos ser tolerantes es otro problema serio y veámoslo con lo que está pasando en el plano mundial hasta dónde uno puede ser tolerante hasta dónde uno puede ser tolerante con las redes cuando te insultan o cuando te agreguen hasta dónde hasta dónde uno puede llegar esa es la pregunta wow bien difícil de resolver eso muy difícil yo creo que ah perdón que el tema de la tolerancia pienso que con lo que está pasando en el plano mundial con este reacomodo mundial va a tomarse otra vez en el tapete porque ese es uno de los temas bien complejos hasta dónde una sociedad puede permitir que se hagan ciertas cosas hasta dónde una humanidad puede permitir que se hagan ciertas cosas hasta dónde yo como ser humano puedo permitir ciertas cosas los intereses siempre tienen que pasar por un filtro para Toqueville todos los intereses sea de pequeño grupo de grande de mucho de multitud de lo que sea por la libertad es decir no puede ser que yo imponga mis intereses violando libertades él puso como parámetro la libertad ahora el problema está socialmente cómo se resuelve eso si hay veces tenemos hasta nos cuesta resolver un problema de la vida cotidiana fíjense si en la vida cotidiana nos cuesta expresar nuestra libertad muchas veces y terminamos que llegar a acuerdo en nuestra vida cotidiana es decir con nuestra pareja y nuestra familia imagínese en el plano social imagínese en el plano social gracias el profesor Gabriel Morales nos pregunta le pregunta a usted ¿acaso el liberalismo acepta en la acción política la superioridad moral de la argumentación basada en la igualdad por encima de la libertad muchas gracias profesor Morales bueno primero un saludo al profesor Morales y gracias por su pregunta yo comparto la tesis de yo sigo ahí un poco a John Roll y a Toqueville si tengo que decidir entre las dos decido por la libertad frente a los dos criterios que son válidos frente a los dos criterios que son pasiones frente a los dos criterios que son fundamentales dentro de la política en un momento en que yo tenga que decidir entre esas dos cosas decido por la libertad yo soy de esa línea pero sin marginar la igualdad pero si tuviese que decidir si en política hay que decidir diría Toqueville se debe decidir desde la libertad la libertad no se debe ceder nunca porque la libertad precisamente ser es el marco de referencia para yo saber orientarme dentro de la situación política la libertad es la que me debe decir hacia dónde tengo que ir la libertad me tiene que decir cómo tengo que actuar la libertad me tiene que decir cómo tengo que criticar ella es un parámetro es un parámetro fundamental de las acciones políticas nos llega una pregunta desde Medellín dice lo siguiente ¿en qué momento entre el pensamiento de Toqueville en Venezuela y cómo se asimilamos? una pregunta de historiografía de historia de las ideas el que hace la pregunta comenta que en algún momento escuchó que fue a través de las enseñanzas que el periodista Rafael Arevalo González dio a la generación del 28 cuando estuvieron presos en el castillo Puerto Cabello bajo la dictadura gonesista en aquel momento algunos de ellos los más revolucionarios sobre todos también estuvieron bajo las enseñanzas de Pío Tamayo y recibieron la doctrina opuesta pues les enseñaron sobre Marx y Proudhon por lo que en un mismo punto de la historia se cuajaron ambas visiones políticas de lo que sería la Venezuela moderna este crisol de algunas ideas liberales no muy asimiladas con muchas ideas de corriente contraria de corrientes hostiles a la libertad bueno muchas gracias profesor bueno en el caso de Venezuela bueno Venezuela es otro capítulo aparte pero bueno vamos a entrar un poquito con Venezuela esa época que refiere la persona que está haciendo la pregunta que se lo agradezco es una época sumamente compleja había muchos problemas económicos había muchos problemas de desigualdades entonces el discurso marxista en esa época fue tomado por muchas personas porque había un énfasis hacia ese lado y entonces por eso fue persuasivo para muchas personas y todavía sigue siendo persuasivo para muchas personas porque están yendo hacia el lado de la igualdad están yendo hacia aquellas cosas que según ellos creen que se debe solucionar dentro del ámbito de la política como son los problemas económicos los problemas de desigualdad los problemas de casa los problemas de salud etcétera pero a la vez con Pío Tamayo está el problema de la libertad y está su poema en el carnaval es decir que fue una generación que de alguna manera trató de ensamblar aquellas ideas que le pudieran permitir luchar políticamente en esos años unos años extremadamente difíciles con Gómez unos años de control de persecución de cárceles a los estudiantes los pusieron a construir carreteras los llevaban a la rotunda la situación era tan compleja que incluso se sublevó el hijo de López Contreras y López Contreras lo dejó porque estaba Gómez mandando y le dijo a Gómez bueno si mi hijo se sublevó que se quede allí imagínese la situación tan compleja y entonces esos jóvenes fueron admirables porque que trataron de ver cuáles eran las ideas que en ese momento se estaban moviendo y en ese momento se estaba manejando tanto la libertad porque acuérdate que toda la primera generación de derecho viene por el lado liberal pero la segunda generación que es de la igualdad y la tercera generación que es de la fraternidad pero la segunda generación viene por todos aquellos que de alguna manera insistieron en el concepto de la igualdad o sea casa vivienda salud educación etcétera y esa generación del 28 para mí fue admirable porque logró sintetizar el pensamiento que en ese momento estaba funcionando y que le servía aquí está el punto le servía los orientaba para poder tener algún argumento para hacer su lucha lo que pasa es que tenemos que muchas veces cuando analizamos una época tenemos que meternos en esa época y qué es lo que estaba pasando la gente por ejemplo dice actualmente oye pero ¿por qué Laureano Vallenilla apoyó a Gómez? oye era toda una concepción del positivismo también que estaba allí o sea no es tan sencillo que el hombre cedió terminó allá con el cesarismo democrático no había que ver qué ideas se estaban manejando en ese momento cuáles eran los recursos que yo tenía a mano en ese momento los recursos teóricos eso hay que tenerlo siempre presente para un análisis de un momento determinado por lo tanto esa generación del 28 yo me siento orgulloso como venezolano de la generación del 28 porque logró sintetizar con lo que tenía muchas gracias profesor tenemos tiempo para una última pregunta es la siguiente ese torbellino de la igualdad la tiranía de la igualdad sería capaz de erradicar la frase según la cual no hay nada más injusto que tratar a los desiguales como iguales no sería eso un exceso de democracia de anti pluralismo gracias hoy hoy me gusta esa pregunta muchas gracias por esa pregunta mire dentro dentro de los conceptos que recató Tocqueville de la igualdad el que él tomó un concepto que viene del cristianismo acuérdense que el gran cambio de la igualdad yo ahí comparto lo de Hegel el gran cambio de la igualdad lo del cristianismo cuando puso que todos somos iguales delante de Dios Hegel dijo que hubo un quiebre con el cristianismo con el cristianismo se introduce totalmente esa esa dimensión el cristianismo hizo una ruptura totalmente con todas las culturas tradicionales al decir que los todos son iguales frente a Dios introduce un concepto metafísico dentro del concepto de igualdad que Tocqueville lo seculariza y mire como lo dice en su libro la democracia en América hay una parte donde habla de la igualdad de la de las de las mujeres y de los hombres pero lo que me interesa es la frase que utiliza ya van a ver la frase mire la frase que maravilla como secularizó ese elemento de la igualdad ya no somos delante de Dios sino que la llevó al plano aquí concreto de nuestra historia mire es un diamante disculpe la emoción es un diamante mire eso somos seres cuya importancia es igual somos seres cuya importancia es igual ese es el límite somos importantes todos se la te siento que vi yo la comparto muchísimas gracias excelente exposición este ha sido un debate bastante frondoso damos las gracias a todas las personas a todos los participantes a todos por sus preguntas y especialmente por supuesto al profesor Jesús Ojeda por esta excelente intervención con la que inauguramos el cuarto ciclo de conferencias libertad y totalitarismo el individuo frente al poder desde el instituto de investigaciones históricas Bolivarion doy las gracias a todos a nuestro conferencista a todos los participantes gracias en especial a Sedice Libertad por propiciar este espacio de intercambio de ideas sobre la libertad y anuncio la siguiente sesión el miércoles 16 de marzo a las 4 y media de la tarde hora Venezuela escucharemos a la profesora María Eugenia Cisneros con su conferencia John Swarmill o como la libertad enfrenta la hibris del poder gracias profesor Ojeda gracias a todos nos vemos el próximo miércoles gracias por la pregunta y por la presentación buenas tardes a todos hasta luego hasta luego